El uso responsable de la energía en nuestros hogares contribuye a la estabilización del sistema eléctrico nacional. Yo soy Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares Culmina primera fase de rehabilitación del puente sobre el lago de Maracaibo, general en jefe Rafael Urdaneta. Activan Centro de Preparación de Comidas Empacadas que atenderá mensualmente a 66.000 trabajadores del sector eléctrico en la región capital. De inmediato lo más reciente en materia de servicios públicos. En el 61 aniversario de nuestro puente estamos concluyendo la fase número uno. Comenzamos por la rehabilitación de todos los equipos y herramientas para llevar a cabo toda la certificación. Estamos haciendo un trabajo con la mayor conciencia y la mayor responsabilidad. Y con un conjunto de asesores como el doctor Germán Lozano para que nuestra fuente tenga vida por 30, 40, 50 años. Durante la jornada de trabajo también se anunció el reemplazo de 700 kilómetros de tuberías de acero en los que son transportados los hidrocarburos y que antes de finalizar el año serán sustituidas por tubos flexibles con el fin de evitar los derrames petroleros. La visita de las autoridades culminó con la puesta en marcha del Plan Regional de Asfaltado que comprende la colocación de 45.000 toneladas de asfalto en 206 kilómetros de las principales vías de la entidad. Activan el Centro de Preparación de Comidas Empacadas de Chacao con capacidad para atender diariamente a 3.000 trabajadores del sector eléctrico pertenecientes a las áreas operativas de la Gran Caracas. El Fondo Autoministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica inauguró este miércoles el Servicio Médico Integral de Cámara Hiperbárica, Rehabilitación y Fisioterapia Neurológica. Y de esta manera culminamos el acontecer informativo. Recuerda que puedes ampliar las noticias a través de nuestras redes sociales.